¡Suscríbete al canal! Así se alaba a Dios Con mucha alegría hermano Con mucha alegría hermana Con mucha alegría hermanos Así se alaba a Dios Batiendo las manos Todos, todos, todos Alegres y contentos Bendito sea nuestro Dios Que habita en la iglesia Vente a costar la cosecha Se alaba a Dios Batiendo las manos Todos, batiendo las manos Todos, batiendo las manos Todos, así se alaba a Dios Mi corazón contento está Mi corazón contento está Porque el Señor Ya me salvó Mi corazón contento está Mi corazón contento está Porque el Señor Ya me salvó Oh, qué feliz, oh, qué feliz Se siente el alma Con Jesús Con la paz Que ningún otro puede dar Oh, qué feliz, oh, qué feliz Dígalo, dígalo hermano Con la paz que ningún otro puede dar Solamente en Cristo Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por toda la eternidad Y luego nos iremos Y luego nos iremos Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por toda la eternidad Oh, qué contento estoy Oh, qué contento estoy Si Jesús viene en las nubes Con mi hermano Y yo me voy Oh, qué contento estoy Oh, qué contento estoy Si Jesús viene en las nubes Con mi hermano Y yo me voy Qué bueno es cantar Cuando hay gratitud Estaré cantando alegre Por toda la eternidad Qué bueno es cantar Cuando hay gratitud Estaré cantando alegre Por toda la eternidad Qué bueno es cantar Cuando hay gratitud Estaré cantando alegre Por toda la eternidad Tú necesitas de Jesucristo, tú necesitas de su amor, al salir, al entrar, al dormir y al despertar, tú necesitas de su amor. Yo necesito de Jesucristo, yo necesito de su amor, al salir, al entrar, al dormir y al despertar, yo necesito de su amor. Necesitamos de Jesucristo, necesitamos de su amor, al salir, al entrar, al dormir y al despertar, necesitamos de su amor. Necesitamos de Jesucristo, necesitamos de su amor, al salir, al entrar, al dormir y al despertar, necesitamos de su amor. Tú necesitas de Jesucristo, tú necesitas de su amor, al salir, al entrar, al dormir y al despertar, tú necesitas de su amor. Yo necesito de Jesucristo, yo necesito de su amor, al salir, al entrar, al dormir y al despertar, yo necesito de su amor. Necesitamos de Jesucristo, necesitamos de su amor, necesitamos de su amor. Aplausos para el Señor Jesús, Gloria a Dios, Aleluya. ¿Y es verdad lo que cantamos o no? ¿Cuántos necesitamos del Señor Jesús? A ver, levante su mano. Todos necesitamos, hasta el que piensa que no necesita, necesita del Señor Jesús. Piensa así porque no conoce, no conoce a Dios, amén. Usted nos visita en esta mañana, usted ha venido porque necesita de Dios, quizás para que usted reciba una sanidad o una solución de algún problema, amén. La cuenta necesita de Dios, pero necesitamos a Dios para algo más bueno, más grande y más maravilloso que es la vida eterna, para salvarnos, amén. Nosotros tenemos un alma, un día vamos a morir y esa alma se puede salvar. ¿Y quién lo salva? Jesucristo, amén. Por eso que necesitamos, todos necesitamos del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? A su nombre y a su nombre y vamos a darle un fuerte aplauso para el Señor Jesús, todos, todos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir cantando alegres y contentos para nuestro Dios. No sabe la alabanza, no esté triste, alábele con sus palmas, ya. Todos vamos a alabarle al Señor. Cantemos al Señor. Alabemos y cantemos a Cristo Jesús, porque ha derramado su sangre en la cruz. Alabemos y cantemos a Cristo Jesús, porque ha derramado su sangre en la cruz. Porque ha derramado su sangre en la cruz. Líbrame, Señor, de la tentación. Líbrame, Señor, de la tentación. Contigo estaremos por la eternidad. Contigo estaremos por la eternidad. Líbrame, Señor, de la tentación. Líbrame, Señor, de la tentación. Contigo estaremos por la eternidad. Contigo estaremos por la eternidad. Si alguien te pregunta quién es la verdad. Si alguien te pregunta quién es la verdad. Dile, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile, Jesucristo, el Hijo de Dios. El bajo del cielo a morir por ti. El bajo del cielo a morir por ti. A salvar tu alma. A salvar tu alma y a hacerte feliz. Si alguien te pregunta quién es la verdad. Si alguien te pregunta quién es la verdad. Dile, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile, Jesucristo, el Hijo de Dios. El bajo del cielo a morir por ti. El bajo del cielo a morir por ti. A salvar tu alma y a hacerte feliz. A salvar tu alma y a hacerte feliz. Por los montes y los valles cantando yo voy. Mi Señor Jesús conmigo está. Por los montes y los valles cantando yo voy. Mi Señor Jesús conmigo está. Mi Señor Jesús conmigo está. Él me ama y me cuida. Me alienta y me salva. Reconozco su amor donde quiera que ando yo. Él me ama y me cuida. Me alienta y me salva. Reconozco su amor donde quiera que ando yo. En mis noches de tristezas me ayudará. Me consolará mi fiel Salvador. Y en mis noches de tristezas me ayudará. Me consolará mi fiel Salvador. Me consolará mi fiel Salvador. Él me ama y me cuida. Me alienta y me salva. Reconozco su amor donde quiera que ando yo. Él me ama y me cuida. Me alienta y me salva. Reconozco su amor donde quiera que ando yo. Por los montes y los valles cantando yo voy. Mi Señor Jesús, conmigo está. Por los montes y los valles cantando yo voy. Mi Señor Jesús, conmigo está. Mi Señor Jesús, conmigo está. Él me ama y me cuida. Me alienta y me salva. Reconozco su amor donde quiera que ando yo. Él me ama y me cuida. Me alienta y me cuida. Me alienta y me salva. Reconozco su amor donde quiera que ando yo. Y en mis noches de tristezas me ayudará. Me consolarán, me consolarán, mi fiel salvador. Y en mis noches de tristezas me ayudará. Me consolarán, mi fiel salvador. Me consolarán, mi fiel salvador. Él me ama y me cuida. Me alienta y me salva. Reconozco su amor donde quiera que ando yo. Él me ama y me cuida. Me alienta y me salva. Reconozco su amor donde quiera que ando yo. Cada paso que das por la senda del mar. Hay un Dios que te ve. Cada paso que das por la senda del mar. Hay un Dios que te ve. Dios te ve. Dios te ve. Mira bien el camino en que vas. Dios te ve. Dios te ve. Nunca a Él le podrás engañar. Cada paso que das. Sí, señora. Hay un Dios que te ve. Cada paso que das por la senda del mar. Hay un Dios que te ve. Dios te ve. Dígalo, 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 hermano. Camino en que vas. Dios te ve. Dios te ve. Camino en que vas. Dios te ve. 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 Y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad, gloria haremos al Padre. Y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad, gloria haremos al Padre, gloria haremos al Hijo. Y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad, cerros y montañas, sé cómo verán. Cerros y montañas, sé cómo verán, cuando los creyentes se levantarán, cuando los creyentes se levantarán. Cerros y montañas, sé cómo verán, aleluya, sé cómo verán, cuando los creyentes se levantarán. Cuando los creyentes se levantarán, si le buscas al Señor, si le buscas con amor, Cristo Jesús te ayudará, con grande amor Jesús tendrá. Con grande amor Jesús tendrá, si le buscas al Señor, si le buscas con amor, Cristo Jesús te ayudará. Con grande amor Jesús tendrá, con grande amor Jesús tendrá. Clámale a Él, cuando en pruebas tú estás, búscale a Él, cuando en pruebas tú estás. Clámale a Él, si le buscas con amor Jesús tendrá, si le buscas con amor Jesús tendrá. Clámale a Él, si le buscas con amor Jesús tendrá, si le buscas con amor Jesús tendrá. Con grande amor Jesús tendrá, con grande amor Jesús tendrá. Con grande amor Jesús tendrá, si le buscas con amor Jesús tendrá. Con grande amor Jesús tendrá, con grande amor Jesús tendrá. Clámale a Él, si enfermo tú estás, búscale a Él, cuando en pruebas tú estás. Clámale a Él, cuando en pruebas tú estás. Clámale a Él, cuando en pruebas tú estás. Clámale a Él, si le buscas con amor Jesús tendrá. En el enfermo tú estás, búscale a Él cuando en pruebas tú estés, y Él responderá si le clamas de corazón, y Él responderá si le clamas de corazón, y Él responderá si le clamas de corazón. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive, hermanos? ¡A su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Bendito sea nuestro Dios! ¡Amén! La palabra del Señor dice en el Salmo 108, ¡Mi corazón está dispuesto, oh Dios! ¡Cantaré y entonaré Salmos, esta es mi gloria! ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡Hombre! ¿Cuánto hemos venido a alabar a Dios? ¡A ver, levante su mano! ¿Sí? Hay que alabarle a Dios, hay que esforzarnos, quizás está enfermo, de repente no tiene muchas fuerzas, pero con lo que tiene, usted alábele a Dios. Con lo que le queda de fuerzas, con eso alábele a Dios, y de ahí Dios lo va a levantar. ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¿Cuántas personas se han sanado en la alabanza? ¿Han dado testimonio que en la alabanza nomás han recibido el milagro? Otros han recibido orando, otros han recibido en la predicación de la palabra de Dios, porque el que sana es Dios. Quizás usted esté esperando que el pastor todavía esté presente para que le haga una oración de repente. No, no espere eso, el que lo va a sanar es Dios. Usted puede estar sanado en este momento, cuando usted está buscando a Dios de todo corazón. Si olvida usted de los quehaceres, si olvida usted de los problemas de la casa, de lo que dejó, y está ahora en este momento gozándose en la alabanza, Dios en ese momento lo puede sanar, porque el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¿Amén? Y la enfermedad que se la puso el diablo va a tener que salir, porque el Espíritu de Dios lo echa afuera. ¿Amén? Tiene un problema en casa, Dios se lo va a solucionar. ¿Alguna dificultad? La Biblia nos enseña que cuando se le presentaba problemas a David, se le levantaba a veces por ahí a alguien y lo insultaba o le hacía problemas. Él conocía a Dios, decía, no, es porque Jehová lo ha permitido. ¿Entiende? De repente usted tiene problemas, es porque Dios ha permitido, porque usted quizás no buscaba a Dios, de repente estaba afanado en las cosas materiales y nunca se acordaba de Dios. Y Dios ha permitido eso, porque el diablo lo que quiere es desaparecerlo, llenarlo de problemas y destruirlo. Pero Dios ha permitido para que usted venga y lo conozca, que Él existe y que Él es bueno, y que si usted le pide, Él se lo concede lo que usted le pide. ¿Quién vive? ¡A su nombre! Porque nuestro Dios es bueno, ¿Amén? Y hay que alabarle a Dios, porque para siempre es su misericordia, ¿Amén? Hay que alabarle siempre a Dios. De repente usted está en su casa, por sus campos, por ahí, esté alabando a Dios. Va a ver cómo le salen las cosas mejor. ¿Quién vive? ¡A su nombre! Vamos a darle un fuerte aplauso para nuestro Dios. A ver, todos, todos, alegres y contentos. ¡Aleluya, aleluya! Bendito sea el Señor, ¿Amén? Sigamos alabando a nuestro Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, la vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, la vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Todos, 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 alábalo, alábalo, con gozo, con alegría. ¡Gózate en tu Creador! ¡Gózate en tu Creador! ¡Gózate en tu Creador! ¡Gózate en tu Creador! Para mí el vivir es él, y un palacio tengo allá más lindo que el sol, un palacio tengo allá más lindo que el sol, conmigo en Jesús. Sí señor, sí señor, acuérdate de mí, en el más allá, sí señor, sí señor, acuérdate de mí. Sí señor, sí señor, acuérdate de mí, en el más allá, nuestro Cristo amado es la piedra angular. Nuestro Cristo amado es la piedra angular, la iglesia triunfará. Sí señor, sí señor, acuérdate de mí, en el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor, ven sin temorar. Sí señor, sí señor, acuérdate de mí, en el más allá. Manda fuego, señor, manda fuego, señor, y bautízame con su poder. Aleluya, manda fuego, señor, manda fuego, señor, y bautízame con su poder. Aleluya, manda fuego, señor, manda fuego, señor, y bautízame con su poder. Aleluya, manda fuego, señor, y bautízame con su poder. Señor, bautízame, señor, bautízame con su poder. Señor, bautízame con su poder. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, a donde yo quiero ir. Cielo nuevo, a donde yo quiero ir, a que tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. A que tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria. Yo no me quiero quedar, cuando Cristo venga en gloria. Yo no me quiero quedar, seremos levantados con poder. Seremos levantados con poder. A la nueva Jerusalén, a que tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, a la nueva Jerusalén. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta. Mi alma volará, yo no me quedaré, yo no me quedaré. Volando con mi Cristo, al cielo subiré, yo no me quedaré. Dígalo, dígalo, con la ayuda de nuestro Dios. Al cielo subiré, yo no me quedaré, yo no me quedaré. Volando con mi Cristo, al cielo subiré. Espíritu de Dios, desciende sobre mí, y dame más poder, para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí, y dame más poder, para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, y espero su venida. Yo sé que Cristo viene, y espero su venida. La iglesia preparada, con Él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo a la iglesia del Señor. Algo está descendiendo, algo está descendiendo a la iglesia del Señor. Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive, hermanos? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, hemos alabado un momento a nuestro Dios. Todo tiene su tiempo en la casa del Señor, dice la Biblia. Hay tiempo para morir, para vivir. Para todo hay tiempo. Hemos alabado un momento a Dios. Hemos orado inicialmente. Va a haber tiempo también de escuchar la Palabra de Dios. Va a haber tiempo en que el Señor venga a llevar a su pueblo. ¿Quiénes? Los que le esperan sin relación con el pecado. Los que se arrepienten y buscan a Dios. Ese pueblo viene ahí un día a llevar al Señor. Va a haber tiempo también para eso. Y está muy cercano ese tiempo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las señales se cumplen. La Biblia se cumple. Todo libro de repente terrenal tiene una vigencia. Tiene un tiempo en que tiene una vigencia y de ahí ya no sirve para nada. Pero la Palabra de Dios es viva. ¿Entiende? Cielos y tierras pasarán, pero la Palabra de Dios nunca pasa. ¿Amén? Usted conozca la Palabra de Dios para salvarse. Le invito a ponerse de pie a todos. Vamos a hacer unos minutos de oración, ¿ya? Primero voy a compartirle una porción de la Palabra de Dios. Sepa usted que el que le va a sanar o el que le va a responder es Dios. Aquí nosotros también le pedimos a Dios. También nos enfermamos. También pasamos momentos difíciles, amargos, duros. ¿Entiende? Porque no crea que ser evangélico usted ya está libre de los problemas, ¿no? Tenemos un enemigo en común. ¿Cómo se llama ese enemigo? Diablo y Satanás. Y ese enemigo no duerme, oiga. No duerme. Una vez una persona dice que era bien de salud. O sea, nunca se enfermaba. Era una persona bien sana. Pero llegó por la iglesia enfermo y dice, hermano. Yo nunca he sufrido enfermo, me dice. Pero de repente una madrugada vino una sombra. Y me abrazó y me quedé enfermo. Desde ese momento me quedé enfermo. ¿Quién era ese? Era el diablo. ¿Entiende? Era el diablo. El diablo a veces con los brujos envía algo. Con animales. ¿Entiende? Pero en la iglesia del Señor, cuando la persona viene a buscar a Dios, esa sombra o lo que sea, se fue. Y el hombre queda sano. Usted viene enfermo. El diablo le puso algo. Usted viene a buscar a Dios de todo corazón. Dios lo va a echar fuera. Pero es Dios. Y para que Dios lo haga, usted tiene que pedirle a Dios. ¿Cómo? Vamos a leer aquí la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 7, 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo un versículo, ¿ya? Mire, muy importante que dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Acá invocamos el nombre de Dios. Acá no invocamos a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni al cautivo de Ayabaca, ni a los muñecos, ni a las estatuas, ni a los papeles, ni a las maderas. Invocamos al Dios vivo, que es Espíritu, y es verdad. Y la Biblia dice que los que le buscan y le quieren adorar, en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Amén? Por eso acontecen milagros. Porque no invocamos algo material que lo han hecho los hombres, sino Dios que habita. Y usted va a ver sus obras en esta mañana. Entonces, en este lugar, estamos invocando y orar, dice, usted también se suma y también ora, también va a alcanzar la bendición. Y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, miren. Y se convirtieren de sus malos caminos. Que de los malos caminos hay que convertirse, hay que arrepentirse. ¿Y cuáles son los malos caminos? Bueno, si viene por primera vez, de repente sabe que mentir no es un buen camino, sino robar, engañar. Adulterar, fornicar. Pues la gente a veces no necesita ser evangélico para saber que eso no se debe hacer porque Dios lo condena. ¿Entiende? Esas son cosas que a veces uno sabe sin ser evangélico, ¿sí o no? Claro, pues. Entonces hay que arrepentirnos de esas cosas. Decirle, Señor, mira, estoy enfermo porque he andado en las borracheras, que he andado de repente por ahí perdido en las fiestas, haciéndolo malo. Perdóname. Ese es convertirse en los malos caminos. Si tú me sanas con tu ayuda, ya no vuelvo a ese camino. Entonces ahí se está convirtiendo ese mal camino. Y ahí dice el Señor, mira, como Él conoce lo que usted está haciendo, Él dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Primero el Señor lo que va a hacer es perdonar nuestros pecados y luego nos va a sanar, dice aquí. ¿Entiende? ¿Se da cuenta? ¿Cómo hay que llegar a Dios? No es a través de un muñeco o un rezo ahí estar inclinado, compungido, fingiendo algo. No, si Dios es vivo. Si Dios conoce lo que hay acá, lo que hay acá. ¿Entiende? ¿A Dios quién lo va a poder engañar? Nadie. Usted búsquelo de todo corazón. Derrame sus lágrimas. Humíllese. Por más problema que sea, Dios sí puede hacerlo. Enfermedad incurable, Dios puede sanarlo. ¿Entiende? Pero hay que pedirle de todo corazón, ¿ya? De rodillas o de pie, como usted sienta hacerlo, vamos todos a orar. El pueblo del Señor vamos a orar por nuestro pastor, por los ayunos que empiezan el día de mañana, para que el Señor nos ayude, ¿ya? Levante su mano, cierre sus ojos y comenzamos diciendo, ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Madre Santo, todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra! ¡Engrandecido sea tu nombre, Dios mío! ¡Te pedimos misericordia! ¡Todos orando, a ver que se escuche la oración! ¡Todos, todos orando! ¡No se escucha! ¡No duerma, ya! ¡No duerma! ¡Vamos a orar, todos, todos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, Padre Santo, todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra! ¡Ayúdanos, Padre Celestial! ¡Oro por todos los hermanos, por todas las hermanas, por los diáconos, ¡Por los colaboradores, por las obreras, por las colaboradoras! ¡Ten misericordia a los pastores, Señor! ¡Ayúdanos a ayunar, Señor mi Dios! ¡Por los miembros, por la membresía de la Iglesia Pentecostal a cosecha! ¡Por los niños que ayunarán, Señor! ¡Por los jóvenes! ¡Ten misericordia a los jóvenes, Señor! ¡Que harán ayunos, mi Dios, especiales! ¡Ten misericordia! ¡Confirma, Padre, la fortaleza espiritual, la fortaleza física, Señor mi Dios! ¡Ayúdanos a hacer este mes de ayuno todo lo puedo en Cristo que me fortalece! ¡Mira nuestros votos con agrado, Señor! ¡No permitas que el impío nos engañe! ¡No permitas, Señor, que rompamos cualquier día un ayuno, Señor! ¡No dejes que el enemigo nos engañe, Señor! ¡No dejes que la debilidad se apodere de nuestro ser! ¡Fortalece, Señor! ¡Tú fortaleciste a Elías en el desierto, Señor! ¡Ayúdanos, Señor mi Dios! ¡Susténtanos con tu mano, Señor! ¡Tennos fortalecidos! ¡Tu palabra nos enseña, Señor! ¡Que el rostro, Señor, de Daniel, fue el mejor de los que comían de la mesa del Rey, Señor! ¡Porque Tú eres el que das la fortaleza y el semblante, Señor mi Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Ten misericordia! ¡Ten piedad, Señor, por los ancianos! ¡Quizás quieren ayunar! ¡Ayúdalos, mi Dios! ¡Ayúdalos, mi Dios, mi Dios! ¡Ponen en Tu presencia su confianza! ¡Ten misericordia, Señor Jesús! ¡Gloria a Dios por los ancianos, por las ancianas, Señor! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Poder en la sangre de Cristo Jesús! ¡Y aumentanos la fe también, Señor, para ayunar! ¡Para soportar las pruebas, las tentaciones! ¡Y para reprender las obras del diablo! ¡Para echar fuera demonios! ¡Para reprender las obras del enemigo! ¡En el nombre de Cristo, salga demonio! ¡Salga Satanás! ¡Salga en el nombre del Señor Jesús! ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Oramos también, Señor, por el 11 de junio, el bautismo anunciado para las almas que quieran cumplir con Tu justicia! ¡Oro por los que ya están inscritos, por los que están viniendo, por los que Tú traerás, Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Convence el Dios mío al mundo de pecado! ¡Sálvalos, mi Dios! ¡Escribe su nombre en el libro de la vida! ¡Ayúdalos a cumplir con Tu justicia y sean salvos! ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Estamos todos orando! ¡Vamos a orar! ¡Humídate al Señor! ¡Pídele todo corazón! ¡Una bendición grande espera por Ti! ¡Pídele de todo corazón! ¡Pídele! ¡El Señor es lo más grande! ¡Él puede darte la bendición más grande que Tú anhelas! ¡Pídele de todo corazón! ¡Aleluya, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Reunidos aquí en Tu casa, te damos gracias, Señor! ¡Por un día más de vida! ¡Por la oportunidad de venir aquí a Tu casa a servirte, Señor! ¡Gracias por la familia, por la salud! ¡Gracias por las pruebas! ¡Ayúdanos siempre, Señor! ¡No dejes que desmayemos! ¡Que nada nos aparte de Tu casa, Señor! ¡No es fácil, Señor! ¡Pero con Tu ayuda todo es posible! ¡Y sigue trayendo las almas a la campaña, Señor! ¡La campaña continuará en el horario de la tarde! ¡Confirma, Señor! ¡Bendice, sana, liberta, Padre! ¡De toda enfermedad, de toda brujería, de toda hechicería, de toda macumbería! ¡En el nombre del Señor Jesucristo! ¡Salga, demonio! ¡Salga, Satanás! ¡Salga en el nombre del Señor Jesús! ¡Dale vida a nuestras almas, Señor! ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ayúdame, Señor! ¡Hablar de Tus bendiciones! ¡De la campaña de la bendición y de la victoria! ¡Y también del carnet de diezmista! ¡Ayúdame, Señor! ¡Que aumenta la fe en los oyentes! ¡Para que, Señor, alcance la bendición! ¡También te pido, Señor mi Dios! ¡Por Tu siervo Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, en la ciudad de Chota! ¡Ayúdalo, Señor mi Dios! ¡Ayúdalo a Tu siervo! ¡Tráelo con bien también de retorno, Señor, a la ciudad de Chiclayo! ¡Guárdalo en el camino de asaltos, de accidentes, de robos, de brujerías, de falsos profetas, de obreros fraudulentos, Señor! ¡Ten misericordia, Señor Jesús! ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Misericordia, misericordia, Señor! ¡Aumenta la fe, Señor, aumenta la fe! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Misericordia, misericordia! ¡Todos, todos, todos orando, todos orando! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Hijo! ¡Gracias, Espíritu Santo de Dios! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Amén! Todos de pie, todos de pie. ¿Quién vive? ¡A su Nombre! Todos de pie, a ver, levante su mano. vamos a cantar un himno para nuestro Dios alegres y contentos cantemos al Señor hoy vine a alabar a Dios hoy vine a alabar a Dios hoy vine a alabar su nombre hoy vine a alabar a Dios hoy vine a alabar a Dios hoy vine a alabar a Dios hoy vine a alabar su nombre hoy vine a alabar a Dios el vino a mi vida a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón en un nuevo corazón y esa es la razón por la que vine hoy vine a alabar vine a alabar vine a alabar a Dios quien vive a su nombre gloria a Dios muy bien tome su asiento tome su asiento vamos a continuar ahora sí hablando de las bendiciones que hay en la iglesia pentecostal la cosecha amén en primer lugar vamos a hablar de esta tarjeta de color amarillo que lleva por nombre campaña de la bendición y de la victoria amén usted sepa que en la iglesia del señor todo es voluntario y es gratuito amén de repente usted escucha del agua orada por ejemplo usted puede traer su agua y acá se le ora gratuitamente no se le cobra el día que alguien le quiera cobrar a alguien ya está mal ya es gratuito las cosas de Dios son gratuitas ya también esta tarjeta le hablamos le compartimos y si usted cree puede tomarlo también y si no no hay problema de acuerdo a lo que usted sienta lo que crea siempre haga las cosas ya para eso esté atento nada más para que entienda quien vive por ejemplo esta tarjeta de color amarillo es para solucionar problemas solamente para problemas no es para enfermedad no es para el trabajo es para solucionar problemas de repente alguna persona tiene un problema en su trabajo con alguien pero que el problema se lo estén haciendo a usted pues no que usted esté haciendo el problema de repente si usted está haciendo el problema lo que tiene que hacer es arrepentirse pedir una disculpa y solucionar su problema de repente alguien lo aborrece sin que usted le haya hecho nada y le comienza a hacer la vida imposible ahí es un problema porque de repente usted ya le ha hablado ha tratado de arreglar las cosas y al contrario se ha empeorado ¿me entiende? y no es bueno pues así en un lugar de trabajo estar o de repente en la casa también de repente un hijo en malos caminos o un familiar por ahí discute y discuten entonces ahí hay un problema usted trata de solucionar pero no puede esos son problemas ¿qué tiene que hacer? puede tomar esta campaña en favor de ese problema y usted ya no esté pues discutiendo ni hablando sino deje que Dios opere porque cuando usted toma esta campaña usted entrega ese problema en las manos de Dios y es Dios quien lo va a ayudar él va a dar la solución y la solución que él dé de repente no es la que usted imagina Dios da la solución y él sabe hacer la mejor solución ¿quién vive? a su nombre a través de esta campaña lo que usted hace es apoyar esta obra porque la obra del Señor marcha con diezmos y ofrendas voluntarias por ejemplo a través de la campaña usted puede apoyar la obra de Dios una vez al mes ¿con cuánto puede hacerlo? con dos soles con cinco con diez o con veinte una vez al mes durante veinte meses si el problema Dios se lo soluciona en las primeras contribuciones usted siga contribuyendo hasta terminar toda la campaña no la deje inconclusa el compromiso que hace al tomarlo es toda y si Dios se lo soluciona inmediatamente el problema usted no no abandone la campaña ¿por qué? porque usted rompe el compromiso el diablo lo va a acusar y ese problema va a volver entonces usted cumpla honre sus compromisos termínelo así el problema ya lo solucionó el Señor y todavía le falta cúmplalo para que el enemigo no lo acuse ¿quién vive? a su nombre ¿ya? por ejemplo hoy estamos treinta de abril ¿verdad? si usted la iniciara hoy le correspondería luego el treinta de mayo luego el treinta de junio así si es con dos soles con dos soles con dos soles hasta terminar y si de repente usted quiere cancelarlo por adelantado como un hombre dijo hermano mire yo tenía un problema por unos terrenos me querían quitar ¿por qué? porque este yo lo había pagado ya pero no no tuve ningún comprobante me confié en el amigo me dijo después hacemos los papeles y ese después ya no llegó y lo buscaba y ya no quería hacerle los papeles ¿entiende? ya no quería hacerle los papeles se fue a la justicia y le dijeron pero tienes un recibo algo que le has dado la plata no tenía nada pero Dios si sabía y Dios no te pide recibo ¿sí o no? Dios no te dice a ver muéstrame si le has dado no si Dios sabe tomó una campaña dice en la primera contribución dice el hombre se fue solo y le dijo ¿sabes qué? vamos a hacer los papeles él ya no se fue a buscarlo el hombre fue y le buscó entonces contento y alegre vino contento y alegre vino y dijo hermano ¿sabes qué? yo quiero contribuirla toda ya porque ya se solucionó mi problema y le digo no hay problema usted puede contribuirla toda y la contribuyó toda así de repente usted se soluciona su problema puede contribuirla toda por adelantado ¿ya? los hermanos van a pasar por sus lugares tiene problemas puede tomarlo voluntariamente y por la fe pasen los hermanos pasen las hermanas ¿quién vive? a su nombre a su nombre y a su nombre bendito sea nuestro Dios cuántos milagros a través de la campaña ¿amén? muchos a ver cuántos hemos recibido milagros a través de la campaña solución de nuestros problemas ¿sí? ¿verdad? también levantamos nuestras manos porque también pues recibimos solución a otro problema a veces no tenemos una ni dos campañas tenemos más ¿por qué? porque el diablo siempre pone problemas pero ya nosotros no nos vamos a perder el dinero en en el abogado ni estar por ahí perdiendo el tiempo en la policía porque en verdad hoy en día es perder el tiempo ¿qué hacemos? tomamos una campaña y Dios soluciona ¿quién vive? y a su nombre y a su nombre bendito sea Dios vamos a ponernos de pie ya pasaron todos 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 de pie ya pasaron los colaboradores las colaboradoras si tomó por primera vez pónganle su mano levántelo y dígale Señor este es mi problema y he creído y lo pongo en tu presencia para que tú me ayudes y ayúdame a contribuir ¿ya? los que ya tienen también levante ahí los que no tienen su mano levante y vamos a orar todos gloria, 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 gloria gloria, gloria Dios Padre Santo Todopoderoso Dios del cielo y la tierra confirma Señor la campaña de la bendición y de la victoria soluciona todos los problemas Dios mío problemas judiciales en el hogar en la familia echa afuera las brujerías que ponen contiendas sal demonio sal diablo en el nombre del Señor Jesús gracias Señor amén muy bien tome su asiento y los que van a contribuir con su campaña lo puede hacer allá en la librería las hermanas le van a atender también los hermanos están ahí alegres y contentos para atenderle en el amor del Señor amén quien vive a su nombre y mientras pasa nosotros vamos a cantar himnos para nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra amén vamos a cantar el Salmos 30 quien vive quien vive a su nombre vamos a cantar este Salmos 30 cantemos al Señor te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Jehová Dios mío Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste Jehová Dios mío Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste oh Jehová oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol me diste vida para que no descendiese a la sepultura a la sepultura me diste vida para que no descendiese a la sepultura a ver todos Jehová Dios mío Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste Jehová Dios mío Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre y a su nombre. Ahora en el Salmos 27 vamos a cantar este Salmos que lleva por título Jehová es mi luz y mi salvación. Salmos 27. Cantemos al Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi salvadora. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi salvador. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Muy bien, agradecemos a los que han contribuido con su campaña de la bendición y de la victoria. Nuestro Dios tiene la solución a sus problemas. Amén. Ahora le invito a ponerse de pie un momento. Vamos a compartir otra bendición, que es los diezmos. Los diezmos trae bendición en su economía. Amén. Es un mandamiento que Dios ha dejado a todos los hombres. El que lo hace, adquiere la bendición de Dios. Amén. En esta tierra todo cuesta, nada es gratis, ¿sí o no? El agua que Dios la envía, también se la cobran. ¿Quién vive? A su nombre. Amén. Pero Dios tiene poder para bendecirlo. Amén. Para que pueda usted sustentarse. Vamos a leer la palabra de Dios en Malaquías 3.10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Malaquías 3.10 dice, Traed todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Tome su asiento. Tome su asiento. La palabra de Dios es clara, amén. Usted cuando la lea, no le dé muchas vueltas, ¿ya? Porque no necesita interpretarla. Usted la lee, la medita y la guarda. Usted va a adquirir la bendición de Dios. Una vez vi unas personas, ¿de qué iglesia serán? Se reúnen en mesas y lo estudian. Y cada uno van ahí haciendo su interpretación. No, así no es. Así no es. No es una, el evangelio no es una profesión terrenal donde se reúnen y todos ahí a estudiar, ¿no? La aprovechación del evangelio es algo espiritual, amén. Donde cada uno buscamos a Dios, meditamos la palabra de Dios y Dios mismo nos enseña, amén. Usted lee esta palabra, está claro. La guarda y Dios le va a comenzar a enseñar más y más. ¿Quién vive? A su nombre. Porque aquí dice, mire, trae todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa. ¿Sí o no? Todos los diezmos no dice una parte, claro. ¿A dónde? A su casa. Para que haya alimento en la casa de Dios. Porque la casa de Dios no se sustenta con parrilladas, con polladas, con vender el arca de Noé, el manto de Jesús, que le engañan. Ese es engaño, ¿ya? La tierra de Jerusalén, el aceite azul, le venden. Eso es negocio. Eso no se hace en la casa de Dios. En la casa de Dios marcha con diezmos y ofrendas voluntarias. Y Dios lo demanda. Y el Señor dice, y pruébame ahora en esto, a ver si no te voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Creerá usted esa palabra o no? Si usted lo cree, hágalo. ¿O no cree que la bendición viene de arriba? De repente usted lo está mirando al vecino, que de repente es un empresario y tiene mucho dinero, ¿cómo me ayudar a este vecino? Me dieron trabajo ahí para yo también ganar dinero. Está mirándolo al vecino o por ahí, a alguien por ahí. No, usted míralo a Dios. Dios lo puede hacer muy rico. Y rico con Dios también. No solamente en la tierra. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ya? Porque Dios lo enriqueció. ¿A quién? Al hombre más rico. ¿Cuál fue el hombre más rico? Salomón, ¿sí o no? Y esa riqueza, ¿quién se la daba? Dios. ¿Entiende? ¿Quién vive? A su nombre. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, al diablo. Eso así lo mira el prójimo. Al diablo solo lo echa Dios. ¿Entiende? Por ahí lo asaltan, lo extorsionan. De repente se va al comandante, al policía a quejarse. Peor. Más tarde la bomba suena, por ahí explota. Porque esos amenazan. Pero si va la policía, peor. ¿Entiende? Pero si usted acude a Dios, un hermano daba testimonio que lo quisieron extorsionar. Él le dio la palabra, él diezmaba. Yo soy evangélico de la iglesia pentecostal a cosecha. Y si Dios permite que tú hagas daño a alguien de mi familia, así será. Y si no, ya Dios tratará contigo. Y así fue. Por ahí hubo una trifulca y los agarraron presos a todos. Se acabó. Se acabó la extorsión. ¿Quién vive? Querían extorsionarlo, no lo pudieron extorsionar. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque Dios reprende al devorador. Ese también le ofrece Dios cuando usted cumple con sus diezmos. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra bien el campo ser estéril, dice Jehová de los ejércitos. Quiere esta bendición, quiere volverse a Dios en los diezmos, quiere honrar a Dios, porque diezmar es honrar a Dios, ya. No es dar limosna, como algunos por ahí lo enseñan, porque Dios no es limosnero. ¿Amén? ¿Qué va a necesitar Dios de nosotros? Él ha establecido esto para su obra. Pues Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Amén? ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, si usted quiere diezmar en la casa del Señor, puede hacerlo. Para eso, aquí tenemos esta tarjeta de color verde, que lleva por nombre, carnet de diezmista. Con esto, usted se puede acercar a la librería o a la mesa y decirle, hermano, hermana, voy a diezmar. Aquí le anotan la fecha, la cantidad y la firma de la persona que le anota, para que usted lleve un control, ¿ya? Para que usted no se olvide, no se, de repente se confunda. Aquí usted lo va a encontrar anotado. ¿Y qué cantidad es el diezmo? El diezmo es la décima parte de toda ganancia. Si usted se ganó cien soles, diez soles, el Señor lo comienza a bendecir. Mil soles, cien soles. Lo comienza a seguir bendiciendo más y más. Diez mil soles, mil soles, y así, cuanto más Dios lo bendiga, sea le fiel a Dios en los diezmos y la bendición siempre estará con usted, ¿ya? ¿Quiere usted diezmar para la obra del Señor? ¿Quiere la bendición? Los hermanos, las hermanas van a pasar por sus lugares, puede solicitar esta tarjeta voluntaria, mente y por la fe. Pasen los hermanos, pasen las hermanas. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y hay que creerle a Dios también. Habían dos hombres, uno llamado Abel y otro llamado Caín. Muchos conocemos esa historia. Conocían a Dios, pero uno lo conocía más. Y uno lo amaba más. Entonces, de lo mejor que tenía, Él daba sus ofrendas. Tenía sus animales, el mejor. ¿Me entiende? El mejor. Lo presentaba Dios. ¿Se da cuenta? En cambio, el otro no, pero el otro lo hacía por cumplir, porque Dios demandaba ofrendas. Pero Dios conoce lo que hay en el corazón. Vente usted también diezma y diezma por... porque no le queda de otra. ¿Quién vive? A su nombre. Y Dios lo conoce. Y cuando eso sucede, entonces, ¿cómo Dios nos va a bendecir? Dios ama y bendice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Al dador? Al dador alegre. Y cuando falta hay que pedirle, pero Dios mío, yo quiero irme contento a dejar mi diezma. Quiero ofrendar alegre en tu casa de oración. Es para tu obra, Dios mío. Cuando el diablo le ponga un pensamiento torcido, usted no lo... repréndalo, no le haga caso. Esto es para mi Dios, es para la obra de Dios. Y Dios se va a agradar de usted. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a ponernos de pie. Ya pasaron. Levante su carnet. Levántelo ahí. Levántelo, levántelo. Y vamos a orar para que el Señor multiplique la bendición. Ya nuestro Dios Todopoderoso. Oremos. Gloria, 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 Dios. Confirma, Señor mi Dios, la bendición en el trabajo, en el negocio, la chacra. Multiplica hasta que sobreabunde y ayúdanos, Señor, a ser fieles diezmistas, a ser dadores alegres, Dios mío. Ten misericordia. Guárdanos de toda dureza. Guárdanos de toda impiedad. Guárdanos, Dios mío, de ser amadores de nosotros mismos. Reprendo la sobra del diablo en el nombre de Cristo. Sal, demonio. Salga, diablo. Salga, Satanás. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tomen su asiento. Los que van a diezmar también pueden pasar ahí a la librería o en las mesas donde están los hermanos para anotarle en el amor del Señor. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Mañana es feriado, ¿sí? Mañana es feriado y los que de repente nos visitan mañana hay culto de doctrina. Quedan cordialmente invitados los que nos ven por internet. Aproveche el día feriado no para irse a la playa, no para irse a una fiesta mundana, perder su tiempo, hablar malas palabras. Véngase a la iglesia del Señor a edificar su alma. Amén. Venga a ser algún fruto para que Dios lo tenga en cuenta y un día esté en la vida eterna. ¿Quién vive? Porque el Señor dice en su palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Los feriados, aprovechenlos para buscar a Dios, ¿ya? Usted hace eso, Dios lo está mirando, Dios lo va a ayudar para ser salvo. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Muy bien, vamos a cantar y irnos para el Señor. A ver qué buscamos por aquí. Vamos a otros salmos. ¿Quién vive? Y a su nombre. A ver. Salmos 42. Ya acá encontramos. Salmos 42. Vamos a cantar este salmos que lleva por título Mi alma tiene sed de Dios. Cantemos al Señor. Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. cuando vendré y me presentaré delante de Dios. mi alma mía, mi alma mía. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. Mientras me dicen todos los días, ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Quien vive y a su nombre, a su nombre. Ahora vamos al Salmo 145. Cantemos este himno para el Señor, amén. Te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré su nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré. Tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Tu grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre y a su nombre. Vamos al Salmos 9. Vamos a cantar este Salmos. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a cantar. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová. Te alabaré, oh Jehová. Te alabaré, oh Jehová. Te alabaré, oh Jehová. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová. Te alabaré, oh Jehová. Contaré todas tus maravillas. Todas tus maravillas. Te alabaré, oh Jehová. Te alabaré, oh Jehová. Amén, Señor Jesús. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Agradecemos a todos los que han cumplido con sus diezmos para la obra del Señor. Nuestro Dios tiene la bendición en vuestros trabajos. Amén. Y entre tantos ya se presente el siervo de Dios. Vamos a cantar unas alabanzas para nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Cantemos al Señor. Oh Cristo amado, bendito Salvador. Por ti he dejado la senda del error. Yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, 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 Señor ahora sí. Y al llegar al cielo, así será mi canto, yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Oh Cristo amado, oh Cristo amado, bendito Salvador. Por ti he dejado la senda del error. Yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor ahora sí. Y al llegar al cielo, así será mi canto, yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Otra vez, oh Cristo amado, bendito Salvador. Por ti he dejado la senda del error. Yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, 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 Señor ahora sí. Y al llegar al cielo, así será mi canto, yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. En santa morada, en santa morada, de gozo perenal, a Cristo Jesús, el Cordero inmortal, por siempre cantaré. Si antes no te amaba, 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 Señor ahora sí. Y al llegar al cielo, así será mi canto, yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Y al llegar al cielo, así será mi canto, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Y ahora yo canto alabanzas, ahora yo canto alabanzas al Señor, porque Él me libertó, porque Él me libertó, porque Él me libertó el Señor. Y cantaré, cantaré. Gloria a Dios, cuando los cielos se abrirán, junto a mi Cristo yo estaré. Y cantaré y alabaré, cantaré y alabaré, cantaré y alabaré, gloria a Dios. Cuando los cielos, cuando los cielos se abrirán, cuando los cielos se abrirán, junto a mi Cristo yo estaré. Y cantaré y alabaré, gloria a Dios, tu mano Señor, extiéndele a tu pueblo, tu mano Señor. Mi amor y santidad, tu mano Señor, extiéndele a tu pueblo, tu mano Señor, mi amor y santidad. Voy a seguir cantando, hasta que venga Él, no hay nada en este mundo que valga la pena mirar. Mis ojos están en Cristo, y pronto lo voy a ver, voy a seguir cantando y lo veré, tu mano Señor, extiéndele a tu pueblo, tu mano Señor. Mi amor y santidad, tu mano Señor, extiéndele a tu pueblo, tu mano Señor. Mi amor y santidad, cada día yo le cantaré, alabanzas a mi Salvador. El sanarme de mi enfermedad, cada día Él conmigo está, cada día Él me guía fiel. Paso a paso, Él me guía fiel, y por siempre conmigo estará, y por siempre conmigo estará, cada día Él conmigo está, cada día Él me guía fiel. Amén, Señor Jesús. Invito a todos los presentes a ponerse de pie, los que están atrás, los niños todos de pie, y levantamos nuestras manos a la presencia de Dios, alegres y contentos. Ya tenemos presente al siervo de Dios, Pastor Otoniel Córdoba Palma. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Gloria al Señor.